¿Qué obole, pichis confis? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy el Chavit Y el día de hoy, mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks El día de hoy ya estamos en un nuevo gameplay de Genshin Impact Que pues bueno, ha causado muchísimo, muchísimo impacto en la comunidad gamer, mis queridos hermanos Mis queridos confitones, ha causado muchísimo impacto lo que es este juego Y más que nada, no impacto grande en cuestión de, no sé, de Youtubers Granders Granders, de Youtubers Granders, de Youtubers Granders Sino que, la verdad, ha tenido mucho impacto el juego en toda la comunidad que juega este tipo de videojuegos O sea, llámese, ya sea bien Black Desert Online, llámese bien World of Warcraft O el WoW, como les pueden llamar Y pues bueno, no sé, infinidad de juegos También está el SAO, que es el Sword Art Online Sword Art Online, algo así se llama Que también, pues bueno, todo este tipo de comunidad que juega este tipo de videojuegos Que es así como estilo MMO, estilo ARPG, RPG, etcétera, etcétera O sea, todo lo que tiene que ver, ya sea bien, con ese estilo de poder incrementar el poder de tu armadura De poder tener armas mejores, de poder, de alguna manera, pues no sé, tener habilidades, skills, como le quieran llamar Todo esto, ¿no? Digo, espero me dé entender la comunidad a la cual me estoy dirigiendo realmente Entonces, literalmente chicos, este es un video en el cual voy a hablar nada más Voy a dar lo que es mi opinión, mis primeras impresiones acerca de lo que es el juego de Genshin Impact Que la verdad a mí, en lo particular, se me ha hecho un juego muy, muy bueno Sin embargo, pues bueno, obviamente tiene sus detalles Que los vamos a mencionar, pues en este momento Que no son muchos por ahora, no son muchos Pero he visto muchos He visto muchos videos He visto muchos videos donde, pues bueno, están comentando Sobre el multijugador Sobre lo que es, es como que El tipo de parmeo Todo este rollo, ¿no? Entonces, mis queridos confis Pues bueno, literalmente el día de ayer, como ustedes saben Estuvimos jugando, ya sea bien, ahí en Twitch Que si, bueno, no sabes cuál es mi canal de Twitch Pues bueno, aquí abajo, en la descripción De este video, a partir de este video En adelante, estará el link ¿Vale? Estaré el link de este De mi canal de Twitch Para que me puedan ir a ver No somos muchos, pero somos muchas Ay, nada, no es cierto Nada, no somos muchos, chicos Pero la verdad, la poquita gente Que va a verme jugar Pues bueno, juega conmigo, obviamente Porque son seguidores, son followers Van a verme jugar Y pues bueno, ya saben que siempre juego Con mis suscriptores, mis seguidores O lo que sea, desde en qué plataforma esté Siempre ando jugando con ellos Y la verdad es que me agrada muchísimo Porque por lo menos tengo con quién jugar, vaya, ¿no? Pero ese es uno de los detalles De los cuales vamos a hablar precisamente En este videojuego Pues resulta, chicos Es un juego que ha causado muchísimas Muchísimas impresiones En muchos En muchas comunidades En muchos gamers O en muchos En muchos creadores de contenidos Incluyéndome Y la verdad Y la verdad siento que es un juego Que está muy bueno Está muy entretenido La verdad es un juego Que es al estilo anime Que yo creo que es un juego Que muchos piden ¿Vale? Es un juego que muchos piden Así de ese estilo Y la verdad es que Te la pasas muy bien Obviamente A ver, vuelvo Y yo siempre lo he comentado Durante los directos Durante los streams Que hago en Twitch Lo he comentado Y les he comentado Que pues bueno Este tipo de juegos Más que nada Es estar yendo Hacer historia Bueno obviamente Tiene un modo historia Y tiene el modo multijugador Pero obviamente Tienes que ir De mandadero ¿Y por qué digo de mandadero? Bueno para los que ya saben De este tipo de videojuegos Ya saben que Tienes que ir a ver un wey Y luego tienes que ir a ver a otro Y luego tienes que ir Y ve y dile Y ahora ve a ver a tal persona Bueno creo que ya Los que ya vieron el juego Los que ya lo han estado jugando Y los que lo han estado viendo Pues bueno creo que ya saben Que este Que así es el juego ¿No? De que ahora ve Me en tal lado Y ahora ve a tal lado A decirle a aquel Y ahora ve a tal lado A decirle a aquella Que yo digo Que la veo Que esto Que el otro Entonces básicamente Es una historia Donde tienes que estar yendo De aquí para allá ¿No? Digo Ese es realmente Lo que es El estilo de este De estos videojuegos Pero no siempre es así ¿Vale? No siempre es así Sin embargo Pues bueno En este juego Como no es un juego Digamos como tal MMO Entonces tiene un modo historia Tienes que cumplir Lo que es esa historia Algo que he estado viendo En varios creadores De contenido Y que han estado comentando Es de que El modo multijugador No les está gustando mucho Ya que en este juego Vuelvo a comentarlo Como no es un MMORPG Pues bueno Entonces no puedes hacer No puedes hacer mazmorras O no puedes hacer raids Las raids Pues bueno Son ambientes Son De alguna manera Son este ¿Cómo se llama? Así como que un grupo Un grupo de jugadores Son un grupo de jugadores El cual tienen que matar A un jefe O a un boss Como normalmente Le suelen llamar Para poder adquirir Ya sea bien Equipamiento mucho mejor ¿Vale? Entonces O ya sea bien materiales O ya sea bien ítems Como a todos nos gusta llamarlo Porque se escucha más chido Entonces el ir a matar A lo que son este tipo de boss Pues bueno Te dan unos ítems Para poder ya sea bien Mejorar tus armaduras Para poder mejorar Pues tus armas Vaya ¿No? O sea literalmente Entonces mucha gente Pues no le está gustando Ese tipo de juego Precisamente por esa Pues por esa situación ¿No? Digamos que es un juego más Con un modo historia Con un mundo abierto Mezclado con un mundo abierto Que puedes jugar en multijugador Pero que no puedes hacer Ni mazmorras No puedes jugar ni raids Ni nada de este rollo ¿No? Entonces Literalmente Pues bueno Yo creo que eso es lo que Mucha gente espera ¿No? O sea que Bueno Ya llegué a nivel A nivel 16 Porque están diciendo Que es a partir del nivel 16 No nivel 13 A partir del nivel 16 Es donde ya puedes empezar A jugar ya sea bien Con tus amigos El día de ayer El día de ayer Precisamente Después de terminar el directo Me puse a jugar un rato Y pues bueno Logré llegar a nivel 13 Terminé siendo nivel 14 Y estoy a la mitad De nivel 15 Bueno obviamente Me falta la mitad Para poder llegar a nivel 15 Pero pues bueno Obviamente llegando a nivel 13 Pues bueno Ya puedes ir A hacer algunas tareas ¿Vale? Allí al gremio Lo que son el gremio Puedes ir a hacer Algunas misiones Puedes ir al gremio ¿Cómo se llama? A no sé A reclamar recompensas Por cada vez que subes de nivel Etcétera, etcétera ¿No? Entonces Pues bueno Literalmente siento que es un juego Que está muy muy chido Que está muy divertido Esas aventuras de gremio Te dan mucha experiencia Lo cual se las recomiendo Que lo hagan Si es que quieren subir De nivel Pues un poco más rápido Pues bueno Les recomiendo precisamente eso De que pues bueno Puedan ir a lo que es el gremio Puedan ir al gremio Ya saben ahí En lo que es en la capital Y esas actividades Les dan mucha experiencia Para poder subir de nivel Más rápido Entonces Digamos que ¿Cuál es lo bueno de este juego? Lo bueno es de que Pues obviamente Es un juego Entre mezcla de mundo abierto Con RPG AMMO Y RPG Pero es más ARPG Que MMO Pero aún así Está muy bueno Es un mundo abierto Las gráficas Bueno Son muy buenas Me gustan muchísimo Al estilo anime Y Pues bueno También otra de las situaciones Es de que Pues bueno Obviamente Son muñecos de anime Vaya no Personajes de anime Lo cual está muy chido Los efectos también están muy buenos Los personajes Digamos A los A los slime A los que tenemos que eliminar Vale A los que tenemos que eliminar Pues bueno A veces son como que muy repetitivos Vaya no Pero aún así Están siendo que están muy padres Muy bien hechos No sé La ambientación La música Todo está Muy 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 padre Está muy bien diseñado el juego ¿Cuál es lo malo del juego? Literalmente Lo malo del juego Es de que Pues bueno Obviamente la gente esperaba Que pudieran Crear sus personajes Pero eso lo dijeron Desde un principio Dijeron que no iban a poder Crear personajes Desde cero Los personajes ya iban a ser Predefinidos Entonces pues bueno Eso es lo único malo Lo segundo malo Es de que no hay clanes O sea No hay gremios Como tal Que puedas tú hacer Un clan O un gremio Y que pueda unirse banda Ahí a tu clan Y que bueno De esa manera Puedan jugar juntos Vaya no Entonces pues bueno Esa es una de las Desventajas Porque también mucha gente Esperaba eso Que pudieras de alguna manera Tener tu propio clan Y de esa manera Pues bueno Poder ir a matar A un jefe en específico Para que ¿Cómo se llama? Para que pues bueno Poder obtener Lo que son estos ítems De mejora Otra de las situaciones También es de que Pues obviamente es eso De que no pueden Hacer las raids No pueden Matar jefes O mazmorras Etcétera Etcétera Obviamente no es algo Que no vaya a haber Posiblemente más adelante Posiblemente más adelante Lo vayan así como Haciendo un tipo MMO ¿No? Lo vayan transformando En un MMO Pero bueno Sería Pues obviamente perder Lo que es la esencia Del juego Entonces Pues bueno ¿Qué otra cosa Podríamos comentar Que sería malo Para el juego? Pues bueno Es que literalmente Yo creo que eso sería Lo del multijugador Realmente ¿No? Otra cosa que también No está muy padre Es de que por ejemplo No puedes agarrar Y un nivel bajo No puede jugar Con un nivel alto ¿Si me entienden? Un nivel 2 No puede jugar Con un nivel 3 O un nivel 4 Pero El nivel 3 O nivel 4 Si puede jugar Con uno de nivel 1 O nivel 2 Nada más Nada más Para poder ayudar Las recompensas Que son del multijugador Estaba viendo Que pues bueno Obviamente las recompensas En cuestión de De cofres Cuando tú ayudas A un jugador menor Las recompensas De un cofre Pues bueno Obviamente no las puedes Recoger tú El que estás ayudando Al jugador menor No las puedes recoger tú Solamente las puede recoger El jugador De menor nivel Lo cual Pues bueno Creo que a mucha gente Tampoco Porque no le agradó La idea Sinceramente Así de que Pues bueno Por el momento chicos Yo les puedo comentar O les puedo yo decir Que lo bueno del juego Es que está muy padre Gráficos Música Escenas Personajes Efectos Si ustedes quieren En modo de historia También está Pues está padre En modo de historia La verdad Los diseños De la capital Están muy padres O sea del pueblo Como le quieran llamar Están muy muy chidos Pero algo que también No me gustó Algo que no me gustó Precisamente Lo de las razes Que no hay clanes Que no hay jefes finales O bueno Jefes donde te den Ítems más chidos Y aparte de todo No hay No hay monturas Yo sé Que a lo mejor El juego estaba De alguna manera Predestinado A que nada más Hubiera Torres de teletransporte Pero es que Literalmente Nadie O sea Tiene muchas pantallas De carga El juego Tiene muchísimas Pantallas de carga En las cuales Tampoco no es Que se tarden O sea Dos, tres segundos Y entras a la siguiente escena No Se tardan un rato En entrar Porque se tarda En cargar Y supongo Que es por lo mismo De que los servidores Están saturados Ok Pero Literalmente A mi me hubiera gustado Que hubiera monturas ¿Por qué? Porque si hay una montura De esa manera Puedes investigar más El mapa Puedes volar Puedes No sé No sé A lo mejor Hasta con un pinche caballo Un lobo O no sé Algo Algún tipo de montura Que yo en lo particular Me hubiera gustado Que las monturas Las hicieran Ya sea bien De no sé Algunos grifos Algunos dragones O algunos tipos De tierra Como son los caballos O bueno A lo mejor caballos No Pero si a lo mejor Un tipo lobo Algunas aves Que sean terrestres Etcétera Etcétera Bueno Y apenas vas a hacer algo Y hay pantalla de carga Vas a hacer otra cosa Y pantalla de carga Vas a hacer aquello Pantalla de carga Vas a ir a tal lado Pantalla de carga O sea Es que literalmente Son infinidades Las pantallas de carga Siento que eso No debería de existir En un juego así Que es de mundo abierto No debería de existir De algo así Y si vas a recorrer Distancias demasiado largas Pues bueno Creo que lo mejor sería Que hubiera algún tipo de montura Y de esa manera Poder explorar Lo que es el mapa Pero bueno Hay que tomar en cuenta Chicos Que el juego Acaba de salir Es su lanzamiento Y esperemos que en un futuro Vayan metiendo todo esto ¿Vale? O sea Que las de plataforma Las torres de teletransporte Sigan funcionando Pero que también De alguna manera Pues bueno Puedas tener alguna Alguna montura Y que metan lo que son Estas las raids Y los jefes Bueno las raids Las mazmorras O los dungeons Como le quieran llamar Para poder jugar Ya sea bien En modo con amigos Y poder tener estos ítems Todavía hay mucho Hay mucho por explorar Todavía del juego Así es de que No hay que precipitarnos Algo que todavía No sabemos Ya la gente Que ya jugó Durante toda la alfa Pues bueno Ya sabe Cómo es este rollo Y ahorita YouTube está infestado De videos De este videojuego Precisamente Poniendo guías Y que como esto Que como el otro Que como aquello La verdad A mi De mi punto De mi punto de vista Personal No me gusta Ver videos De guías Ni de nada Porque entonces Pierdes Pierdes la esencia Del juego O sea Pierdes la esencia Del juego Porque ya te están Spoileando Lo que tienes que hacer ¿Me entiendes? Entonces por eso No me gusta verlos Pero bueno Cada quien sube Lo que quiera Ya está chido Porque hay gente Que si busca Algún tipo de guía De cuando te atoras Pues como hacer eso Vaya Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí voy a dejar El videito Esa es mi reseña Las primeras impresiones El juego Yo le daría De una calificación No sé De 10 En una escala de 10 Le daría un 7 Literalmente Le daría un 7 Porque siento que Si le hacen falta Muchísimas cositas Así es de que Pues bueno chicos Ya saben Aquí abajo En los comentarios Me gustaría saber Cuales son sus opiniones Acerca del videojuego Que es lo que piensan Que niveles son Y pues bueno Si te interesa Que pues bueno Podamos jugar juntos En este juego Pues bueno ya saben El link De mi canal de Twitch Lo van a encontrar Aquí abajo En la descripción Mientras tanto chicos Pues bueno Después de haber dicho Todo esto Y después de haberme Enrollado tanto Que espero Hayan entendido Cual es mi punto de vista Sobre este juego Que la verdad Se me hace un muy buen juego Pero que todavía Puede ser mucho mejor Vale Yo me despido Y nos vemos En un nuevo Videito Gameplay O directito Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Xavi Besito en su nalga derecha Chicos Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!